Hola gente de Youtube, ¿cómo están? Espero se encuentren muy pero muy bien y se han venido a un nuevo gameplay del Sorprendente Hombre Araña 2 así como ahí lo tenemos, el episodio número 14 y pues bueno, en esta ocasión parece que vamos a detener al Duende Verde así es, en el anterior episodio ya apareció así es, y pues parece que está a más de mil metros bastante lejitos y pues bueno, ni modo, tenemos que irnos y ya saben, su apoyo es simplemente dejando su like, su comentario que es muy pero muy importante y si no está suscrito, suscríbanse para más ok, vamos, alguien nos está siguiendo, demonios vamos a ver, vamos por acá, balanceándonos un poquito oh, demonios, esa no era mi intención realmente pero bueno, no importa ahí ahí, bien ok, perfecto demonios, 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 demonios ahí, perfecto ok, me sigue alguien eso creo oh bueno, ya, ya me estoy alejando de él y ya estoy llegando a mi destino demonios, ole oh, y ahora qué ok, vi, ahí está el Duende Verde qué son esas trampas bombitas ok, sigue al Duende Verde ok demonios, demonios, dónde estás oh, por qué siempre maldita cámara ok, vamos allá oh, ya me lo alcanzo, ya me lo alcanzo hay que seguirlo oh, demonios ahora sí, ahora sí, a balancearse nada más vamos, ahí, está muy lejos ahí ok, ok oh, demonios, demonios, demonios oh ok, ok, parece que sí lo logramos ok, parece que toca pelear con él a ver derrota al Duende Verde así es, ¿dónde estás? ¿dónde estás? ven para acá uh, uh, uh vamos, vamos, vamos vamos, vamos usa el tirón ok, ok, ok le dimos, le dimos, le dimos este lado, este lado oh, acá está, acá está, acá está oh, demonios, ya se subió ok, ¿dónde estás? oh, sal, sal, sal ok, vamos ahí ok, perfecto le dimos, le dimos, le dimos otra vez no ok, ven para acá, chuchi pelea como los hombres bien, 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 bien no huyas, cobarde pelea, puto, pelea, puto pelea ok ok, ok, ok pelea, 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 cabrón ok, vamos vamos, 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 vamos vamos, vamos no le hago mucho daño que digamos, ¿ah? pero bueno parece, más bien no le hago nada de daño no, 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 no ¿por qué no le hago nada de daño? oh demonios, demonios así, 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 así uy, uy uy, vamos, vamos ahí ok, toma, puto ok, ok, ahora sí ok, ahora sí vamos, vamos oh, perfecto ahora sí ¿saben qué? a ver, mejor voy a mejorar algo mejoras, aquí estás tengo 6.000 adherencia no, agudeza ya no aturdir ya lo tengo velocidad eh debilitamiento velocidad o esto creo que a ver, vamos a ver con esto primero velocidad tengo 3.000 y esto vale 4.000 ok no, no, no solo eso nada más ok, perfecto vamos, vamos, vamos vamos, vamos uy oh, oh perfecto, perfecto perfecto le di, le di, le di vamos, vamos, vamos atrapar esa guada y darle, ok ok, ahora sí vamos ok, otra vez perfecto ahora vamos a ver si nos deja curar ok, ok curate no, no demonios no, no no, no no va a dejar curar vamos, vamos vamos uy, sale ok, vamos a coger esta guada y toma ok toma ok, ok, ok perfecto ok, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? más, más, más más oh, demonios demonios va a coger esa guada y toma uy, 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 uy no jodas se cabreó, se cabreó a su madre puto abusivo él está en una máquina ok toca, toca hay que coger eso ok, ok, ok sale ahí, sale ahí ok, ven acá y pelea como los hombres puto órale, bien, bien, bien como dicen los mexicanos órale, güey órale, puta ok, ¿dónde está? ¿dónde está? ahí es la ver esa huevada mejor, mejor yo me voy a curar ah, su madre ahí viene, ahí viene, ahí viene uuuh por suerte, güey ahora sí, pelea, cabrón ahora sí, chuche, tu madre pelea, 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 pelea pelea, 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 pelea toma, puto estrellate, cabrón toma, toma, toma toma, toma ok, ok oh, parece que puedo controlar esto perfecto vamos, vamos, vamos estrellate, bien perfecto, se estrelló vamos, vamos, vamos no, para acá, para acá bien, otra vez se estrelló, bien jaja uno, yo puedo controlar esto bien no, 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 no ahí, ahí ajá, bien, perfecto no, no, no demonios para acá, para acá estrellate otro vez estrellate bien exacto así, así, así ven, ven, ven otro vez estrellate oh, demonios no se estrelló no, no, no demonios oh, su madre a ver, a ver, a ver cuando uy ok, bueno suficiente demonios hay que pelear oh, demonios tomo ok, perfecto perfecto si le di vamos ven, pelea por acá pelea, pelea, pelea pelea ok uy hasta el lado hasta el lado hasta el lado otro, otro, otro ahí mismo ok bien, bien, bien ya falta le falta poco le queda poco ven para acá y pelea cabrón ok, ok, ok vamos, vamos vamos le falta poco le falta poco le falta poco uy, demonios le falta un solo golpecito no, no sal de ahí sal de ahí vamos, tiró no uy, sal de ahí ok, ok ah, demonios sal de ahí ok no, 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 no mal idea, mal idea mal idea ok, ahí, ahí no, jodas mira, me faltó un poquito y lo mataba no mames demonios me faltaba un tan solo un poquititititito y me costó bastante ah, su madre otra vez ok puto bueno, por lo menos derrota eh, ya uy ok, perfecto ahora sí ya, ya ya no es desde el principio y ahora sí ven a pelear acá puto pelea cabrón pelea uy, ahora sí hasta el lado hasta el lado hasta el lado hasta el lado ¿dónde estás? ¿dónde estás? ahora sí toma ok, ok vamos, vamos ven para acá ven para acá ven para acá toma cabrón bien, bien, bien me falta poco le falta poco ahora sí ahora sí que le falta poco no, no, no ¿dónde se fue? ¿dónde se fue? oh oh ok, ok mejor es esto vamos ahora sí ahora sí con esta muere con esta debe morir uy por suerte huevo ok, 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 ok ahora sí si no muere con este demonio no sé con qué muere ya muere, puto no muere, cabrón ok ven para acá y pelea ok, ya está peligro, 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 peligro ¿dónde, dónde, dónde? hoy, ¿dónde está el peligro? demonios a ver si no está ahí ahí está, ahí está ahí está uuuu no jodas, en serio es el ha sido la esa nave ok, ya lo derrotamos uy, qué feo, lejos jeje ay, hijo de puta ok, vamos a dejarlo hasta aquí vamos a dejarlo hasta aquí porque bueno, ha estado bastante largo no sé si está largo, la verdad, pero yo siento que sí está largo y pues bueno, espero que les haya gustado recuerden apoyarnos y ayudarnos con ese manito arriba con esa manito arriba su comentario, ya que es muy, pero muy importante si no están suscritos, suscríbanse si tienen Twitter y Facebook por favor, síganme en las redes sociales, están en la descripción y pues bueno, hasta aquí el video hasta la próxima chao, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!